Mientras tanto el presidente Álvaro Uribe reveló en San Andrés que habló con el jefe de Estado francés Nicolás Sarkozy sobre lo que llamó nuevos caminos para el intercambio humanitario. Cuando aún no cesan los efectos por los anuncios económicos de Chávez por la abrupta suspensión como mediador con las FARC, hoy el presidente Álvaro Uribe reveló que junto con el gobierno francés de Nicolás Sarkozy se exploran nuevos caminos para facilitar el intercambio humanitario. Le he ofrecido esta mañana al presidente Sarkozy toda nuestra voluntad para que nuestro gobierno explore con el gobierno de Francia nuevas vías. Uribe reveló antes que Hugo Chávez lo atacara hoy que hay voces que van contra el gobierno de Colombia y defienden a las FARC. A mí me preocupa cuando oigo voces que maltratan injustamente al gobierno y frente al terrorismo que es el que secuestra, simplemente tienen simpatía y complicidad. El mandatario dijo que justamente las pruebas de supervivencia conocidas ayer fueron grabadas cuando el presidente venezolano cumplió su papel como facilitador. Fueron practicadas por los días del 23 y 24 de octubre en la selva y apenas se decomisaron hace dos noches en la ciudad de Bogotá. Aseguró que el gobierno decidió entregarlas inmediatamente sin manipularlas. El gobierno no manipuló ese material, el gobierno no filtró ese material, el gobierno lo reveló todo. Con el permiso de la fiscalía de inmediato lo publica, sin ningún cálculo político. El presidente reveló además que son 750 los colombianos secuestrados por las FARC.